La oferta de la última humillación del gobierno de España, pero no del gobierno de España, que más humillado no puede estar, sino la humillación de todos los españoles, la quiebra de la igualdad de las personas y entre las personas, y la quiebra del Estado de Derecho, la quiebra de la separación de poderes, la quiebra del principio de igualdad, se extiende ya de manera irreversible a la quiebra de la igualdad de los territorios, financiada de todas. Con un sistema de financiación pactado entre Zapatero y Caros Rovita. No una mejor manera de poder luchar para nuestros gastos sanitarios, que tanta falta nos hacen, para mejorar nuestros médicos, que el gobierno nos niega, para mejorar la educación pública, para mejorar los servicios sociales, no nos crece. Como si fuera un país independiente, como si fuera una república independiente, una financiación singular, una condonación de deuda singular, cuando los que todo el mundo sabe que más deuda tenemos somos los que peor financiados estamos, un minuto más en el poder. Cuando pensamos que ya no había más límites que cruzar, nos tenemos que enterar esta mañana de la consagración definitiva del principio de desigualdad, de la consagración definitiva del principio de desigualdad.